Bienvenidos a su programa Plano Secuencia a través de la programación de 24.4 de Televisión Universitaria. Yo soy Paola Reyes y el día de hoy vamos a comentar una película de uno de mis directores favoritos, el director mexicano Arturo Ripstein. La película que vamos a comentar es El Imperio de la Fortuna, una película de 1986 que ustedes van a poder ver este fin de semana a través del canal 24.4 Durante la Noche. Esta película es clasificación C, por lo que la recomendación aquí sería que solamente la vean adultos, tiene algunas escenas fuertes como se acostumbra con el cine de Arturo Ripstein y podría causar por ahí algún conflicto para los niños o más parte de la familia. ¿De qué va El Imperio de la Fortuna? Es una película, como todo lo que hace Ripstein, bastante oscura, que tiene una narración acerca de un hombre que prácticamente es invisible para los ojos del pueblo donde vive. Este hombre de nacimiento, de origen, tiene un problema en una de sus manos, tiene una dificultad para moverla y entonces en el pueblo suelen hacerle burla, suelen decir que es como un tullido. Algo muy característico también de los personajes del cine de Ripstein es que tienen ciertas características físicas que les impiden desarrollarse como los otros, pero les dan ciertas facultades, ciertas habilidades que las personas normales, entre comillas, no tienen. Este personaje se llama Dionisio Pinzón y es un hombre que pasa prácticamente toda su vida en pobreza, como les digo, siendo invisible para los ojos de los demás. Se dedica, por lo que se ve por ahí en la película, a anunciar cosas. Es un hombre que sale a gritar a las calles, gritar sobre los eventos que va a haber, sobre algunas noticias, sobre algún mensaje que alguna persona del pueblo le quiere dar a otra persona y prácticamente pasa toda su vida así. Su mamá es una mujer enferma que se la pasa acostada. Esto también va a ser una característica en el cine de Ripstein, que suele haber personajes de mujeres, ya sea que utilizan su feminidad para tener poder o que absorbidas justamente por esta categoría o esta carga de género, suelen estar encerradas, esclavizadas en el hogar, como amas de casa, como madres. Pero sí se nota mucho esta peculiaridad en el cine de Arturo Ripstein. ¿Qué pasa con la mamá de Dionisio Pinzón? Es una mujer que todo el tiempo está atormentada, que todo el tiempo está enferma, tiene por ahí un santo, es un niño, un niño dios, que pues tiene muy bien vestido, pero su casa, en contraste con este altar que tiene para el niño dios, es de adobe, prácticamente es de tierra por completo. Y entonces Dionisio Pinzón se la pasa durmiendo en el piso, la mamá igual, duerme en el piso, aunque tienen por ahí una cama, es interesante ver cómo duermen los dos en un solo cuartito que tienen construido. Y llega un momento donde Dionisio Pinzón sale a la feria de su pueblo, a la feria tradicional que es dedicada a alguno de los santos, y en esta feria del pueblo se encuentra con un palenque donde se organizan peleas de gallos. Dionisio Pinzón queda prendado justamente de las peleas de gallos, y por ahí ve a un gallo que está peleando, que es un gallo amarillo, que tiene la mayoría de sus plumas doradas, y entonces una de las personas que están apostando con este gallo, pues pierden, el gallo prácticamente queda muerto, está ya moribundo, y Dionisio Pinzón le dice a la persona que acaba de perder que le regale el gallo, porque la persona se va a deshacer de él, lo va a matar. Entonces Dionisio le dice, no, yo lo puedo criar, yo lo puedo rescatar, salvar, entonces lo quiero, regálemelo. Dionisio Pinzón se empieza a ser muy cercano a este gallo, al que le pone de cariño el güero, entonces cuando llega a su casa, que les digo, es este cuartito de adobe, se la pasa tendiendo al güero, le pone una tierra que dice el que lo va a curar, porque es una tierra caliente, que hace referencia justamente al pueblo, a la condición del campo. Por ahí hay algo muy interesante, porque la mamá de Dionisio le señala que ella se está muriendo, y que cómo se pone a atender a un gallo, en lugar de atenderla a ella. Justo esa misma noche que Dionisio queda prendado con su gallo, su mamá muere. Dionisio no se da cuenta, hasta el día siguiente, porque él está tan, tan preocupado por su gallo, por salvarlo, que no le pone atención a su mamá. Cuando la mamá de Dionisio muere, hay una escena muy particular, porque justamente antes de morir, tira a su niño Dios y le rompe la cabeza. Justo hay una crítica bastante interesante de Arturo Ripstein a la religión, a través de los santos, justamente a la religión católica mexicana, porque hay una tradición, como sabemos en México, adorar santos y figuras, que a esto se le conoce luego como la iconoclasia. Pues este personaje de la mamá sabe, se le puede ver en la mirada, que va a morir cuando le tira la cabeza al niño Dios. Dionisio, un poco a manera de romper con ese lazo con su madre, al día siguiente que se da cuenta que está muerta, también descubre que su gallo, el güero, está vivo, que se ha recuperado, que se ha salvado, y Dionisio decide dejar el pueblo. Podemos ver cómo deja atrás toda esa condición de invisibilidad que tenía, esa condición de pobreza, con esta esperanza nueva, con esta renovación de dedicarse a ser gallero. Entonces se va a una feria en otro pueblo, justamente siguiendo la feria anterior, para empezar a pelear a su gallo. Algo por ahí muy bonito es que Dionisio se acerca como un niño, porque vemos una transformación en el personaje. En un inicio vemos esa inocencia de un hombre de campo que nunca ha salido, que no conoce el mundo, que no conoce la ciudad, que no ha visto otras mujeres más que a su madre. Cuando sale a la feria cercana al otro pueblo, se da cuenta de que hay un mundo afuera, y en este mundo la mayoría de los hombres tienen mucho poder, la mayoría de los hombres son de alguna manera muy astutos para burlarse de los otros, para ser corruptos, para ejercer su poder, sobre todo con las mujeres. Entonces Dionisio empieza como que aprender estas mañas nocturnas, que justamente es otra característica del cine de Ripstein, la vida nocturna de los personajes, y se vuelve gallero. De ahí conoce a una chica que va a ser Blanca Guerra, una actriz muy hermosa para este tiempo, esta ola de cine mexicano de los años 80. Blanca Guerra va a ser una actriz muy activa, y en esta película hace como un personaje que se llama La Caponera, por ahí dicen que es Doña Bernarda. Entonces esta mujer, La Caponera, se dedica a cantar en Los Palenques, tiene su propia banda, entretiene sobre todo al público masculino, porque la mayoría de la ropa que utiliza, pues son vestidos que dejan ver mucho su cuerpo, ella no canta muy bien algo que se puede ver en la película, pero tiene mucho encanto. La mayoría de las canciones que canta en la película son muy oscuras, son cargadas de una nostalgia muy interesante, de una soledad del personaje, y Dionisio por supuesto queda prendado de La Caponera, y hace muchos esfuerzos para que su gallo, el güero, empiece a ganar las peleas para él convertirse en un hombre de poder, lo logra, vemos como esta transformación del personaje, como se empieza a vestir diferente, empieza a utilizar prendas de color negro, empieza a utilizar joyería, empieza a utilizar este sombrero, pero un sombrero ya no de campo, sino ya una especie como de tejana, y vemos como Dionisio se convierte a su vez en un gallo como el güero, un gallo orgulloso de este poder que empieza a ostentar, y dentro de este círculo se encuentra con otro personaje que es un hombre que tiene bastante dinero, que le enseña como maestro cómo volverse un apostador, justamente para este momento Dionisio que deja de ser inocente, pierde al güero en una pelea de gallos, y vemos cómo Dionisio no se deja caer, al contrario, vemos esa transformación en él, esa evolución donde ya se vuelve un hombre de apuestas, un hombre completamente nocturno, y logra conquistar a la caponera, que ve en él esta ambición que ella también tiene, por ahí la caponera le comenta que es una mujer que no se puede quedar en casa, que no nació para ser esclavizada, es una mujer distinta, y Dionisio de alguna manera le lanza la amenaza de que ella sí se va a quedar con él, porque es su piedra de la fortuna, por ahí le dice que es su talismán, al igual que un escapulario que lleva todo el tiempo con él, y entonces la caponera como que sabe que se va a quedar con él y que no va a poder desprenderse de Dionisio, vemos más adelante cómo este hombre se vuelve tan tan adicto a las apuestas, que va a tener a la caponera con él siempre que está apostando, porque le empieza a generar esta creencia de que él depende de ella y que su presencia es la suerte de él. Como película de Ripstein les recomiendo mucho verla, no es solo una película, en este caso, mexicana que está por ahí en el catálogo, sino que es una película muy emblemática del cine de los años 80, les digo que hay una ola de cine en los años 80 muy interesante donde Ripstein va a estar coronado como uno de los mejores directores, y justo en este año le han hecho varios galardones a Arturo Ripstein, que yo creo que se merecía ya por el cine que ha hecho, entonces no se pierdan esta película, El Imperio de la Fortuna, a través de Canal 24.4 de Televisión Universitaria, y esta es la primera parte de Plano Secuencia, regresamos con la recomendación de la semana. Muchas gracias. Mucha atención, hoy, hoy tarde, sensacional película, santo, contra el espectro, emoción y suspenso, cine secundaria, niños héroes, no falten. Mucha atención, señoras, señoras, señores, vaquita blanquita, sin marcaje, salió ayer de su corral, pertenencia de don Natanael, señor cura de esta parroquia, su respetable señoría, agradecerá a quien por ella se meta a buscar. ¡Malada vaca! ¡Malada vaca! Señor cura, ya le traje su vaca, ahí está en el patio, ¿se había metido allá donde siempre se va a meter? Te lo agradecemos eso, que te tomes molestias Dionisio, te lo agradecemos, se te pagará allá en el cielo, ya ves que la parroquia rinde poco. Ven, ¿dónde traes el escapulario? No lo escondas, los verdaderos hombres son los que cumplen con la Virgen del Rosario. En nombre de Patris, Fili, Espíritu Santo, amén. ¡Ya! ¡Quieta! ¡Esta que les quita! ¡Esta que les quita! Porque quiero tener las bases y la experiencia para formar mi propio negocio y así generar empleo en los jóvenes de la UAS. Porque quiero ser un experto en plataformas digitales, comercio electrónico, redes sociales y sobre todo, conocer las necesidades de los consumidores en mi estado y región. Y eso es lo que nos va a dar la UAS. Desarrolla habilidades. Prepa2. Prepárate para tu futuro. Descubriendo tus intereses. Afrontando desafíos. Tu futuro comienza hoy. Somos arte, ciencia y desarrollo cultural. Somos UAS. Red México es un esfuerzo colectivo de medios públicos para ofrecer contenidos culturales, educativos, informativos y de entretenimiento a toda la población. Trabajamos en conjunto para las mexicanas y mexicanos a través de más de 600 frecuencias de sistemas radiofónicos y televisivos del territorio nacional. Nuestro objetivo es unir, desarrollar y fortalecer a los medios públicos para que cada día más personas puedan acceder a sus contenidos. Nos gustaría estudiar ciencias forenses para participar en la resolución de problemas, con una visión incluyente y explotando la ciencia y la tecnología. Mi interés por estudiar ciencias forenses es contribuir a situaciones de atención, de conflictos y desafíos, para así poder resolver casos en el área criminal forense. Bienvenidos a esta segunda parte de Plano Secuencia en la Recomendación de la Semana. Y esta vez traigo la película X, una película del director Ty West. Ya en ocasiones pasadas había hablado de la película Pearl, donde la protagonista es Mia Gott, una actriz muy activa en este tiempo, que yo creo que es una de las mejores actrices del cine contemporáneo y justamente se ha especializado en la línea del cine de terror. Sobre todo, esta actriz se caracteriza por hacer películas independientes y esta trilogía, que en este caso es Pearl, X y Maxine, no es la excepción. ¿De qué va la película X de Ty West? Pues es una película que, como su nombre lo indica, hace referencia a esta generación X y a esta dinámica norteamericana, donde el cine, sobre todo específicamente, construye este camino monstruoso de lo que significa Hollywood. Así como Hollywood es un sueño para muchos actores, también puede ser una pesadilla. Y justamente la película X de Ty West explora esta área donde Hollywood se vislumbra como una especie de carnicería humana en esta metáfora donde se apropia de la vida de los actores, de la mente de los actores hasta exprimirlos. Justamente la película X tiene por ahí algo muy interesante porque, como continuación de Pearl, nos muestra a una actriz que es la misma Mia Gott, igual que en Pearl, que está buscando su sueño. Su sueño es ser una de las mejores actrices de los años 80, quiere llegar a Hollywood, pero el camino, nada sencillo, empieza con películas pornográficas. Justamente en esta película se explora pues esta división entre el cine comercial que de alguna manera Ty West propone como un cine pornográfico, no propiamente como un cine pues de alguna manera inocente, sino que tiene bien esa conciencia de lo que significa Hollywood. Y hace un contraste, por ahí hay un chico que es un director de cine que ha estudiado, que les está ayudando a filmar películas dentro de la película, y él hace referencia que pues tiene que hacer cine pornográfico para poder llegar algún día a filmar cine de arte. Pero ahí yo creo que la pregunta muy interesante es ¿qué diferencia hay entre eso que se considera cine de arte, cine culto, y la pornografía, el cine comercial, la industria? Vemos que la línea en realidad es muy delgada y que prácticamente son la misma cosa y más bien son nuestros criterios como espectadores los que ponen de alguna manera estos valores, estas categorías entre lo que es bueno, se puede decir, y lo que es corrupto, lo que es accesible, lo que es un producto. Justamente en la película algo muy interesante es que el personaje de Mia Gott pues es la misma actriz, pero por ahí vemos a Pearl, ya anciana, una Pearl que no cumplió su sueño, no se volvió actriz, no se volvió una protagonista de los musicales como ella hubiera querido, queda con ese sueño trunco, frustrada. En esta ancianidad le toca toparse con esta chica que llega por ahí a su granja donde vive con su esposo, esta chica que tiene este sueño de ser actriz de Hollywood y se identifica con ella, de inmediato ve en ella las mismas ambiciones que ella tenía y hay como cierto enamoramiento. Recordemos que Pearl está planteada en los años 50 y justamente EX está planteada en los años 70 por ahí se hace referencia muy inteligentemente al movimiento contracultural que hay en Estados Unidos para esta época porque justamente esta línea de cine pornográfico fue dentro de la industria un cine que se produjo mucho para esos años, para los años 70 que exploraba muchísimas cuestiones raciales por ahí hay una cuestión racial muy interesante porque nos va a abrir como que esta puerta para cuestionar cuando se les da entrada a los actores negros qué tipo de participaciones tienen en el cine en este caso en la película de EX por ahí el actor que es un actor que va a empezar a incursionar en el cine pornográfico es un actor negro y por ahí podemos ver cómo esta cuestión racial distingue a los personajes hace esta distinción entre este personaje de la chica blanca que hace lo que sea por llegar a Hollywood en este caso pues someterse a la producción del cine pornográfico y entre eso está interactuar con un hombre negro que va a despertar el morbo de los espectadores hay algo muy interesante en la película porque es una especie de matrushka que vas destapando porque es cine dentro del cine por ahí hay unas participaciones muy interesantes de Gina Ortega que va a estar como la novia de este director que acaba de salir de la carrera de cine y por ahí vamos a ver que hay un intento como de presentarla como un personaje también dentro del cine de terror en lo personal esta película no me gustó tanto como Pearl debo admitir que tiene ciertos detalles que en lo personal no me gustaron tanto me hicieron sentir cierto rechazo pero no puedo negar que dentro de esta trilogía EX es bastante crítica tuve que llegar a una reflexión posterior de verla para poder pensar en estos detalles, en estas cosas y yo creo que vale mucho la pena verla por lo mismo no es una película sencilla es una película donde además Mia Gott como actriz nos deja ver a una mujer con una fuerza muy interesante que no deja a nadie en paz yo creo que desde que ves esta película quedas prendado con el personaje que interpreta a Mia Gott en estos momentos distintos y ya más adelante estaré hablando de Maxine en capítulos posteriores por ahora he dejado los comentarios entre Pearl y EX pero sí, sí les recomiendo verla igual por ahí como dato curioso el director Martin Scorsese que es un director muy reconocido el director de Taxi Driver ha comentado últimamente que él aprueba por completo estas películas de Ty West que, otro dato interesante están escritas por Ty West y por Mia Gott, por la actriz entonces el que otros directores tan galardonados estén aprobando y viendo como una apuesta este cine yo creo que nos habla de lo que le depara al cine en Estados Unidos ya no es un cine de superhéroes ya no es un cine que solamente está anclado como en los temas de los personajes militares que salvan al país o de los personajes políticos que salvan al país y el sueño americano sino que nos presenta también esta versión de pesadilla esta versión retorcida del sueño americano que tiene que ver con el consumismo que tiene que ver con el capitalismo con la pornografía ¿por qué no? con este uso de los cuerpos con este uso de la imagen y entonces yo creo que eso pues es bastante interesante para ver la película no se pierdan esa recomendación la pueden ver en Amazon Prime Video por ahí hay una forma de alquilarla es una película de alguna manera podemos decir que es nueva se han hecho prácticamente en el mismo año entonces van a poder verla a través de esa plataforma y yo creo que sí estarían viendo una película muy interesante esta fue la segunda parte de nuestro episodio de Plano Secuencia muchísimas gracias gracias por sintonizarnos a través del canal 24.4 de Televisión Universitaria yo soy Paola Reyes Rodríguez y nos vemos en el próximo capítulo gracias gracias Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.